Va a ser una lucha fantástica, me quiero imaginar la clase de acrobacia que vamos a ver en esta batalla. Máscara dorada y Volador Junior que pide, pide a la concurrencia que le lancen los vítores, los gritos, el apoyo para este hombre que hace del Pancrasio un circo. Esta es la quinta jornada de la Liga Elite amigos y recordamos que en la primera Máscara Dorada contra Extreme Tiger dieron una de las mejores batallas que se han visto en años en la Real México. Ahora el mismo Máscara Dorada enfrenta Volador, buen juego de cuerdas, recordemos que el chico Tapatío Máscara Dorada triunfó en el Japón, uno de los países con las mejores luchas a nivel mundial después de la mexicana. Unas buenas tijeras en forma de corbata y se dispone a volar, tupe suicido entre segunda y tercera, así inicia este encuentro. Hasta pareces este adivino mi querido Dani porque ya lo dijiste es una lucha donde vamos a ver muchos vuelos, muy buenos lances porque estos dos jóvenes quieren impactar al público con esto, con este tipo de lucha, la lucha aérea. Pues no se esperaron ni tantito, ya se lanzaron ahí fuera del cuadrilátero, se repone primero Máscara Dorada, abajo todavía Volador y de esto seguramente veremos durante toda esta lucha mano a mano. Hay que recordar lo que es a una sola caída y entrega puntos para la Liga Elite, aquí estamos señores en lucha azteca, Paco González, está también el shocker y también y también Dani. Las patadas, el tope en reversa, pero antes patadas en cascada, el contado es de tres y no se va Paco. Oye, por cierto, es un tope suicida internacional y caro porque aventaron dólares. Llovieron los dólares ahí para Volador. La verdad, estos jóvenes en cada lance arriesgan su cuerpo, arriesgan su físico porque ellos están preparados para eso y más como lo podemos ver con esta pasada de frente. Y lo proyecta contra la lona, Máscara Dorada se duele y Volador Jr. busca el apoyo del público. Niños, recuerden, son atletas profesionales de alto rendimiento, no lo intenten en casa. Volador Jr. está buscando ser la nueva figura de la Liga Elite, pero hay que decir que Máscara Dorada ha sido la sorpresa. ¡Qué impacto! Desde más de dos metros y medio de altura. Cae mal, no shocker, me parece que cae un poquito con el coxys. Pues de eso se trata, de aprender a caer, de entrenar todos los días y para muestra un montón. Aquí lo están haciendo estos luchadores, estos jóvenes gradadores que la verdad en cada uno de sus lances pues dejan impactado al público. Y ahora vamos ahí a la esquina, al otro lado viene Falla, parecía un golpe de antebrazo. El movimiento en las cuerdas va a ir con las tijeras maravillosas. Este Máscara Dorada para abajo puede volar otra vez, puede, 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 sí, por encima de la tercera cuerda. El mortal hacia el frente y el que queda maltrecho una vez más es Volador. Aquí está la repetición monumental. Una muestra muy buena de la agilidad que tiene este joven tapatío, porque en cada uno de sus lances no solo arriesga, sino que también lo hace ver muy fácil. Sí, incluso cae de pie, parece que no le cuesta trabajo, son años de entrenamiento y además el talento natural que tiene Máscara Dorada. Tiene seis puntos ya en la Liga Elite, si gana este encuentro se va a ir hasta lo más alto con nueve. Pero mira Dani, esto qué bonito gesto, Volador Union ahí, saludo con la gente después. Patada por encima de la tercera cuerda, va a ir a la esquina, va a la cuerda. Allá están las tijeras de manera excelente y le revuelve la dosis a Máscara. Y este impacto tremebundo en este mortal terrible, arriba de la tercera cuerda, desde la toma en lo más alto de la México Catedral. Excelente contraataque por parte del Volador, para que le quede claro también a Máscara Dorada que él también puede jugar con las cuerdas. La forma en que también se desprende ahí del cuadrilátero el Volador, y ahora va para arriba y los dos se reponen de inmediato. Ahora que veamos caminando en las cuerdas a Máscara Dorada, uno se acuerda de aquellas leyendas como Kato Kun Lee, como Kung Fu, como Blackman. Hombre, eran maestros y expertos en caminar ahí en las cuerdas. Una maravilla. Y viene después la plancha, lo hace muy bien el Volador. Uno, dos, y no se acaba esto. El Güero Noriega daba primero el conteo a 20 para dejar fuera a alguno de los luchadores que quedara abajo del ring. Apenas estamos iniciando la contienda y ya están agotados. Han sido muchos vuelos, impactos de verdad poderosos desde mucha altura, con gran potencia. Y ahora la proyección de Máscara Dorada. Volador Junior lo manda hacia el esquinero, pero recibe una patada. Y después gira con esa variante que tiene muy bien hecha. Toque de espaldas. Uno, dos, nada más. El antebrazo tan fuerte y muy bien aplicado por Máscara Dorada. Un movimiento que se utiliza mucho en el lejano oriente, por otro luchador también muy reconocido por ahí. Vean cómo se pasa de brazo en brazo y cómo gira. El candado parece que va a llegar al cuello. Es un lazo demasiado torcido, no sé cómo decirle a esa variante. Y ahora lo mandan a volar. Volador cae mal, me parece que le rebota las rodillas. ¿Qué va a intentar Máscara Dorada? ¿Qué va a intentar? Yo lo veo y utiliza la pasarela para correr y impulsarse. ¡Qué vuelo espectacular! Con tijeras estaba haciendo la matemática. Y con precisión geométrica atrapa a Volador Junior y lo manda a rodar por el suelo. Aquí la repetición. Madre mía, con lo que acabamos de ver, esta toma es muy buena. ¿Cómo se impulsa? ¿Cómo va con esa decisión categórica? Lo que hace Máscara Dorada rifando el físico de manera sensacional. Sí, lo que estamos viendo es de otro mundo, es de otro universo. Shocker, a mí me está gustando mucho. No apto para cardíacos y que me ha mantenido al filo de la butaca. Es increíble la manera en que se ha podido recuperar Volador Junior, el primero en llegar al cuadrilátero. Después la patada por parte de Máscara Dorada recibe de la misma manera. Volador Junior lo impulsa contra las cuerdas. Acá lo tiene en esta toma invertida y lo va a someter. Uno, dos y un microsegundo nada más. Casi termina con el torito, Shocker. Exactamente. Es un movimiento que la verdad los luchadores que son ligeros lo pueden aplicar de una manera muy bien como lo hizo este Máscara Dorada. Ahora la salida de Bandera de Dorada, patada Volador al rostro y está tirado y mermado sobre el ring. Volador Junior Máscara Dorada de nuevo haciendo la matemática y poniendo a todos en suspenso. Va a volar, está listo el tapatío y aquí se arranca sobre la tercera. ¡Tijeras! ¡Oh! ¡Lo recibe Volador! ¡Ya la había aprendido! Y parece Shocker una desnucadora. Uno, dos y hoy por poco. Se puede ver que el Volador tiene muy bien estudiado a este Máscara Dorada, ya que ese movimiento es algo que él utiliza en muchas de sus actuaciones. Bueno, es que después de dos, ya la tercera se le tenía que aprender en este momento. Evidentemente, Volador Junior ya se la había aprendido y le mete un castigo de manera tremebunda. Volador Junior Máscara Dorada justamente impulsando con su propio cuerpo a Máscara Dorada contra la luna. Va a subir a lo alto del esquinero. ¡Mortal invertido! Pero lo recibe con patadas de manera ascendente. ¡Y qué buen giro! ¡El salto Máscara Dorada hacia atrás! ¡Munzo salta a la luna y termina con plancha! ¡Solamente dos! La verdad es un salto muy bien ejecutado por Máscara Dorada, que además de caerle en plancha, pues tenía todo el peso que hace que este lance sea tan espectacular. ¡Qué poder! ¡Qué potencia de ambos gladiadores! Ahora están jalando como un trapo ahí a Volador. Se va a subir a la tercera cuerda Máscara Dorada. ¡Sí! Con el apoyo del público. Ahí está. Va a venir el Mortal hacia atrás. Puede serlo, va a ser, lo va a ser. Y le aplica la misma dosis. Aguas porque... ¡Uno! ¡Dos! Y ahí está otra vez zafándose Máscara Dorada. Casi, casi llega la J3, pero estos luchadores están decididos a ganar. Quieren esos tres pulsos que les va a dar esto. Liga Elite. Así es, camaradas. ¡Qué evento! ¡Miren nada más! ¡Qué bonita toma! Porque si es office, es Zipo. ¡Volador Junior atacando a Máscara Dorada! Quien lo saca por encima de la tercera cuerda. Sin embargo, el volador se mantiene ahí, en el pino del ring. ¡Vuela Dorada! ¡Qué tijeras impactantes! ¡Y cae de pie! ¡Qué lucha épica! Una lucha muy... Con mucho riesgo. Llena de vuelos, llena de sobresaltos. La verdad, me tiene sorprendido el desafío que toman cada uno de estos luchadores en estos lances. Ahí estamos viendo, y qué mal cae, Volador Junior. Sin embargo, el referee le va a aplicar la cuenta para que regrese cuanto antes. Ya regresa Máscara Dorada. El güero Noriega dice, váyase para la esquina neutral. Y ahí lo está poniendo. Bueno, ya la cuenta va en ocho. En nueve. Yo creo que después de tantos lances, los luchadores deben estar agotados. Pero eso no me merita a ninguno de los dos, porque estoy seguro que quieren ganar. Estoy seguro que quieren dejar en claro quién es mejor. Y viene el Dorada Driver, con lo que ha terminado Máscara Dorada sus otros encuentros. Pero Volador ya ha aprendido. Ha estudiado muy bien al tapatío. Y ahora, una patada al rostro. ¡Ay, cuérdase por medio! ¡Ese castigo es ilegal! Aguas con el cuello, porque se lo pueden reventar ahí las vértebras. Estábamos viendo antes la famosísima ya toma ratonera especial de lucha azteca. Esta que tanto le gusta a nuestro querido Shocker. Otra vez están ahí abajo. El conteo es del referee. Va en tres, cuatro y en cinco. ¿Se van a levantar o no? Máscara dorada. Y también Volador. Se me hace que viene lo último de esta lucha en este poderoso mano a mano. Se acabó, dice Volador Jr. Qué buen castigo aplicado por Volador. Es como un DDT hacia afuera del ring. Y con una variante y ahora lo va a llevar con una desnucadora. Toca la espalda. Sin embargo, lo levanta. Le perdona la vida máscara dorada para estrellarlo contra el esquinero. Y ahora es uno, dos. No llega el conteo de tres por el güero. No llega. A mí me quedó la duda, Dani. Yo creo que ese movimiento es perfectamente permitido. A ver qué nos dice la gente en el Twitter, en arroba Lucha Elite. Porque debe de haber en el DDT un tiempo en que el referee le permita un tiempo de complacencia, por así decirlo, de alguna manera. Y vamos a ver si esto ya se termina. Una segunda. No va a la tercera porque ahí están esas patadas de máscara dorada. Y viene Volador. Ahí se están trenzando en las cachetadas. Viene para abajo Volador. Le quiere arrancarse. El milagro no se le fue la máscara. Máscara dorada. Y va a venir, va a venir. ¿Qué va a hacer? ¿Suple o no? ¿Lo van a conseguir o no? Viene el suple seguramente. Y lo van a ejecutar de muy buena forma porque son dos especialistas. Ahí lo está tomando. Y sí, señor. Para abajo el suple. Y va a venir el conteo. Uno, dos. Y Volador se zafa. Shocker. Un suple de pecho con pecho. Casi, casi invertido porque quería aplicar un mortal, pero no llegó a ser el Spanish Fly. Y además se lo llevó desde el cuero cabelludo. Está todo al filo del reglamento. Antes Volador parecía arrancarle la tapa máscara dorada. Patada Volador. Ahí lo tiene mermado sobre el esquinero. Y aquí van los dos. ¡Qué dominio de la tercera cuerda! Frankensteiner. Impacto sobre la lona. Y aquí viene el toque de espaldas. Uno, dos. No, no, no. No. No, no, no. Este me está sorprendiendo máscara dorada, caray. Ya resistió todo. Todo lo que le pueden mandar. Ya, no, ya. No puede con eso y mucho más, Meli. Tranquilo. Dani, Dani está emocionado con esta lucha. Le emociona ver los lances de alto riesgo. Lucha extrema. Lucha donde se arriesga todo el físico. Sin duda es estremecedor ver que algo que salga un poquito mal y puede dejar a estos luchadores convalescientes. Mandarlos al hospital. Golpe de antebrazo. Se está colando el codo ahí. Y así que viene la respuesta por parte de Volador Junior. Máscara dorada no se deja. Siguen agotados, pero ¿de dónde? ¡Sacan fuerza! ¡Tijeras desde la tercera cuerda! Lo azota. Uno, dos. No se termina. Si la lucha ras de Lona Shocker es de la vieja escuela, esta es la más moderna que puede haber en todo lo alto. Son dos luchadores que están innovando, que están haciendo que el público se dé cuenta que quieren ganar su cariño, que quieren ganarse un lugar, porque estos jóvenes en cada lance arriesgan todo. Como lo hemos podido ver con la Frankie Stenis de la tercera, y esa Frankie Stenis de la segunda. Ahora la patada de Cabrito. ¡Y el backcracker! ¡Le rompen toda la espalda a Máscara Dorada! ¡Ahora sí! ¡Uno, dos! ¡No la dan el Volador Junior! Está a punto, pero no se termina. Gracias a estos gladiadores por otorgarnos este encuentro. Que se extienda más, que no termine nunca. Dice que no, Máscara Dorada. Verdaderamente ha sido una lucha súper, hiper, mega extrema. Lo que hemos visto ahí en los vuelos sensacionales de Volador, y también de Máscara Dorada. Sí, están pedos y exhaustos. Viene ahí el golpe de antebrazo, y lo va a recibir. Ahí está. Esta es Filomena, es Cabrito, es... ¿cómo le decimos? Esa patada de Cabrito. Eso. Y excelente, me diga, picada. Este joven tiene muchos años en la lucha. Su papá también es un gran luchador. La súper, porra, que vamos a ver en la siguiente contienda. ¡Y se lo lleva! Con una variante de tijeras. Además, lastimando las cervicales. ¡Uno, dos, tres! ¡Se acabó! ¡Se acaba la lucha! ¡Gana Volador Junior! ¡Qué movimiento! ¡Nunca lo habíamos visto en la Liga Elite! ¡Hay que bautizarlo! ¡Ganador de dentro! A mí me gusta nombrarlo el Volador Special. ¡Junior! ¡Yo! El Volador Special. Extraordinario. ¿Cómo llega ahí? La manera en que lo invierte, lo clava, lo pone y después el castigo le deja ir todo el cuerpo para que no se levante y termina por ver el conteo de tres. ¡Volador Junior se queda con los tres puntos! ¡Qué pinzas para lastimar a Máscara Dorada! Variante de dos movimientos distintos. Casi Martinete al final, pero permitido. Bueno, Noriega cuenta los tres. ¡Volador Junior tres puntos para la Liga Elite! El cuello, las cervicales le quedaron destrozadas ahí a Máscara Dorada. Ahora, ahora estamos. ¿Y con quién creen? Es una gran sorpresa como siempre. ¡Vamos!